Si supiera como poder, mantémete siempre a mi lado Si supieras que es lo que siento, cuando puedo acercarme a ti Aún no sabes que yo por ti, viajaría hasta el fin del mundo Para decirte lo que siento, pues supieras mi alma si no estás Ya no recuerdas todo el tiempo aquel que estuvimos juntos Y ya no podrás regresar De la mano abrazado, buscando la forma de como poderte expresar Que aunque no seas mía, por siempre te voy a esperar ¡Suscríbete al canal! Ya no recuerdas todo el tiempo aquel que estuvimos juntos Y ya no podrás regresar De la mano abrazado, buscando la forma de como poderte expresar Que aunque no seas mía, por siempre te voy a esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!